Fuera de mi, al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo por qué estás fuera de mi Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Jess, what are you doing? Hermia, Debbie what it's so funny Why are you laughing so much? What's wrong with her? Why is she laughing so much? ¿Qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Verdad que te estánionando? Siempre está en esto, ¿no?